hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a poner a prueba total la cocina con una plancha en desuso ya hay muchos proyectos ahí con esta plancha pero pues por ahí me decían que tanto puede tardar cocinando hoy vamos a ver si es posible poder este cocinar bastante en ella o pues si de verdad se daña verdad teniendo la conectada les dije que iba a ser un circuito electrónico automático pero pues dada la casualidad de que sé que hay muchos que no van a lograr este hacer el proyecto porque se va a volver complicado mejor he decidido dejarlo de forma tradicional lo más básico posible aquí podemos ver un interruptor un interruptor de lo más común posible básico yo sé que no es el adecuado debido a que pues la amperaje de este trabaja con poca corriente verdad pero pues ustedes pueden conseguirse uno mejor y que soporte un máximo de unos 4 a 5 amperios ok este led nos indica cuando él la cocina está apagada cuando la cocina está apagado el led va a estar encendido y cuando la cocina esté funcionando el led va a estar apagado esto pues porque cuando la plancha tome temperatura no vamos a poder ahí este comprobar si hay o no voltaje debido a la temperatura de la misma así que sin más por aquí tengo el toma lo vamos a conectar veamos algo más que les quiero aclarar es que le he dejado un espacio veamos de la plancha para comunicar este cable un cable térmico aunque tope en la calor en la plancha que esté al rojo vivo no va a suceder nada porque este es un cable térmico es de los que traen las cocinas con chisperos electrónicos así que esto no se quema esto sería como el término final ya aquí en el conector podemos utilizar cualquier tipo de extensión macho así que veamos lo conectamos y en este momento podemos apreciar que el led está encendido eso significa que la plancha no está recibiendo el voltaje por lo tanto pues no va a calentar así que iniciamos con la primera prueba vamos a cocinar en esta vez un huevo por aquí me están ayudando y este si quieren seguir aquí a angélica ella tiene un canal de youtube que de igual forma tiene contenido muy bueno solo que es de exploración y bueno entre muchas cosas interesantes en la descripción de este vídeo les voy a dejar dos enlaces de dos vídeos por si ustedes quieren apoyarlo suscribiéndose muy bien le damos inicio y el foco se apagó en este momento ya tenemos pues la plancha en proceso de calentamiento y cuando ésta pues empiece a calentar va a hervir el aceite no lo vamos a hacer con interrupciones ni cortes tampoco editado todo es en tiempo real pueden ver aquí el conteo inclusive por eso pues estoy tratando de mantener aquí el audio para que ustedes puedan verdad ver que no se está editando nada como pueden ver ya empieza a hacer presencia lo que es un vapor ahí se logra apreciar esto significa que ya está calentando como pueden ver pues quizás un promedio de unos 15 segundos o 20 segundos que lo hemos encendido esto ya está echando 1 aquí podemos ver que inclusive pues ya se empiezan a hacer algunos grumos en el aceite eso es cuando ya está entrando en temperatura vamos a esperar que caliente un poco más para poder realizar ahí lo que sería un huevo frito entre otras cosas que vamos a poner a prueba veamos que la plancha está encendida porque el led está apagado yo creo que esto ya tomó temperatura se puede ver ahí muy bien vamos a ver cómo funciona echándole el huevo todavía le falta ver veamos ya empieza ahí este a tomar temperatura en una prueba que hice en otro vídeo pudieron ver que llegó un determinado momento en el que teníamos que apagar el interruptor porque la temperatura pues a veces sobrepasa verdad y la salpicadera de aceite es un poco complicada debido a que puede quemarnos las manos pero ustedes saben que eso es normal en las cocinas sucede que inclusive hay que controlar la temperatura de los chisperos cuando es una cocina a gas veamos quizás se ha tomado un promedio de un minuto como con unos 20 segundos para poder alcanzar lo que es el hervor del aceite ahí se puede apreciar cómo se está cocinando y sólo tenemos aquí pues conectado la extensión a la toma de 120 voltios de alterno una forma fácil de salir de una emergencia cuando se te ha terminado el gas en casa muy importante tomar en cuenta que los cables donde se van a conectar a la extensión pues que no toquen lo que es la parte metálica de la plancha tiene que ser exclusivamente en los pines que van hacia adentro de la resistencia veamos esto ya tomó bastante temperatura están tratando de voltear el huevo ahí veamos el cocimiento se ve lo más normal posible como en cualquier cocina de gas o estufa como le llaman en otros lugares yo aquí le digo cocina de gas no hemos apagado la plancha veamos que sigue funcionando el led está en modo apagado significa que la plancha está trabajando no tenemos inconveniente no se nos calienta porque está retirado de la parte metálica los que no han visto cómo hice esta cocinita pues también está el vídeo en el canal veamos ya se coció miren qué bueno se ve eso quedó súper bien y no hemos interrumpido el voltaje veamos yo creo que ese ya está listo lo vamos a sacar ahora bien ya tenemos pues ahí el huevo preparado veamos aquí está en el plato ahora vamos a continuar y vamos a hacer una taza de café ok veamos que esto está aún encendido pero mientras pues alistan ahí la olla lo voy a apagar veamos cuando está apagado el led se enciende le van a aplicar un poco de agua a la olla considerándolo de una taza ahora le damos inicio veamos se apagó el led la plancha ya está funcionando como les dije lo vamos a hacer sin cortes para que ustedes se hagan la idea del tiempo verdad ya dicen bueno yo quiero hacer un café tanto tiempo se llevaron para hacer la prueba pues tomando en cuenta que ahorita la plancha ya tomó temperatura también verdad por lo visto pues el material que esta trae pareciera un aluminio pues yo pudiese haber pensado al principio que puede sufrir algún detalle de de este quebraduras o algo verdad porque el material no se ve así como lo suficientemente fuerte pero veamos que ya pasó quizás un promedio de unos siete minutos en funcionamiento y con eso podemos asegurar que el material resiste el tiempo quizás que sea necesario verdad a este proyecto se le puede aplicar un sensor térmico para poder apagar lo que sería el voltaje automáticamente controlándolo a través de un temporizador pero eso ya requiere un poco más de electrónica y pues yo sé que no le va a funcionar a cualquiera debido a que pues muchas veces es mejor tener un circuito lo más sencillo posible como el que presentamos aquí con el interruptor este interruptor pues ya está en el canal como se hizo puedes ingresar ahí en la sección de videos ahí está inclusive el esquema verdad el diagrama de cómo se hizo este interruptor internamente sólo lleva una resistencia de 5k conectada en paralelo con los dos bornes del interruptor cuando hay ausencia de voltaje en la resistencia de la plancha pues el voltaje retorna y conduce hacia el led a través de la resistencia y esto pues hace que el led se encienda y la plancha se comporta como un paso esta no calienta debido a que el led pues sólo consume unos cuantos miliamperios ya está queriendo empezar a tomar ebullición todavía le falta un poco hay que tomar en cuenta que también el clima puede favorecer o ayudar o no ayudar en lo que sería el tema estamos ahorita en un tiempo que está haciendo mucho viento a través de esta ventana pues ingresa lo que es demasiado el viento y eso hace que también la temperatura pues no se mantenga en un cien por ciento verdad pero en un área donde esté cerrado puede trabajar de forma más rápida la prueba que hice en tiempo atrás pues lo hice dentro del taller y ahí pues no ingresa mucho aire calentó mucho más rápido ya empieza a tomar un poco de temperatura el agua veamos ya se ve ahí vapor de agua eso significa que ya va a romper el hervor en una emergencia puede servir esto debido a que si lo utiliza ya para siempre hacer este tipo de cocina pues vas a tener un gasto eléctrico ya que esta resistencia pues si consume y consume verdad lo que es energía son 800 watts los que está consumiendo para poder trabajar pero si no tienes problemas con el pago de la factura pues excelente tienes una cocina que no te va a generar ningún tipo de humo no te va a generar malos olores y vas a poder cocinar de forma más segura a menos que el servicio de energía eléctrica se interrumpa pues no va a funcionar pero también puedes usar la opción de un inversor veamos el agua ya está a punto de hervir con un inversor de 1000 watts puedes trabajar este proyecto con una batería de automóvil depende de cómo te guste el café si no te gusta al 100% pues caliente a este punto que está en este momento ya está bastante bien algo importante que al tener pues zapatos aislado yo puedo tocar esta lámina y yo no siento que me esté generando alguna descarga eléctrica por lo tanto la resistencia se puede considerar que está aislada verdad inclusive pues cuando planchan ropa la señora verdad tocan lo que es esa parte para probar cuando empieza a tomar temperatura y nadie pues ha dicho que sienta una descarga o algo por el estilo yo considero que pues es bastante aislado lo que es el voltaje en este tipo de plancha aquí ya está hirviendo el agua veamos vamos a preparar el café en este momento y como ya está hirviendo lo vamos a apagar un instante veamos ahí ya se encendió el litro significa que ya está apagada la resistencia con un café instantáneo pues es muy fácil de hacer una taza de café y ya está listo veamos ahora hay que aplicarle el azúcar y aquí tenemos el café ahora lo van a probar para ver cómo ha quedado un mini sorbo porque está caliente muy rico quedó bastante caliente está súper caliente aquí se puede ver el vapor de humo muy bien ahora pasamos a lo que sería la parte 3 de este vídeo lo cual vamos a calentar una tortilla de este tipo de hornilla pues se pueden conseguir al menos en mi país en varios lugares los venden son para poder este calentar las tortillas muy bien amigos en lo que es este tipo de cocina pues la tortilla no se va a apreciar correctamente cuando esté bien tostada recuerden que esto pues no va a representar algún cambio significativo pero pues como podemos ver esto ya está tomando un tono un poco marrón significa que ya está lo suficientemente caliente como para poder consumirse así que espero que les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse al canal darle un buen like a este vídeo y también pues los invito a suscribirse al canal de angélica sin más gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo